Bueno, diputado, hoy diputado nacional, felicitaciones por eso. Bueno, muchísimas gracias, pero agradecimiento al pueblo de La Pampa que me está dando esta oportunidad en un momento histórico de la Argentina. Ahí lo dijo claramente el gobernador, mañana empieza una etapa de esfuerzo, de orden, de acomodar todo este desastre que nos ha dejado el gobierno nacional anterior. Y bueno, hoy la verdad que con la responsabilidad y el orgullo de ser parte de ese cambio. Hoy asignó Milay, ¿cuál fue la impresión que le dio? Bueno, la verdad que es un análisis de lo que estaba dejando el gobierno anterior, un gobierno que estuvo ausente en los últimos años, un ministro de Economía que era candidato y dilapidó los recursos del Estado en una campaña que no le dio resultado. El 60% de los argentinos le dijeron basta este modelo. Así que la verdad que con la misma esperanza de ese pueblo que hoy le está diciendo basta un modelo, sabiendo lo que se viene, sabiendo que no va a ser fácil, pero con mucho optimismo y mucha esperanza. La gente hoy dio un voto positivo justamente a lo que está pasando. Sí, 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 yo creo que la otra opción era imposible. Supongamos hoy si la otra opción no es ganado, estaríamos viendo a más a jurar en un contexto de falta de trabajo, de falta de futuro, de falta de reglas. Esto es difícil, pero pone un norte a la Argentina que soñamos los abuelos de trabajo, de fuerza.